En esta lección lo que haremos va a ser profundizar en la herramienta básica de Photoshop, que es el pincel. Para ello veremos los diferentes ajustes que nos ofrece el programa y por último os voy a enseñar cómo crear un pincel que simule un lápiz de grafito, que va a ser la herramienta básica para crear nuestro retrato de acuarela. Os enseño cómo hacerlo. Lo primero que haremos será crear un archivo nuevo. Como os acordáis el archivo nuevo lo dejamos en papel internacional, tamaño A3, resolución 300 y modo de color RGB. Creamos una capa nueva. Lo primero de todo es activar la ventana de los pinceles. Le damos aquí a ventana, me voy a pincel y le doy. Y esta ventana, que ahora la minimizo, siempre la quiero visible, por lo tanto me la voy a dejar aquí, me la pondré aquí arriba, para tenerla siempre a mano, ya que es una cosa que vamos a utilizar bastante durante nuestro dibujo. Como os acordáis, si tenemos la herramienta pincel seleccionada y le damos al botón derecho, aquí tenemos todas las opciones. Vamos a dejarlo con los pinceles básicos. Voy a seleccionar el pincel duro y le voy a poner un tamaño bastante grande para que se vea. Cuando abrimos esto, tenemos toda esta información de los pinceles. Básicamente es lo mismo que tenemos aquí con más opciones. Hemos seleccionado el básico duro con un tamaño. Aquí modificamos el tamaño igual que ahí. Vamos a poner uno grandecito para que se vea. Lo vamos a dejar en un color azul. Cuando pinto, ¿veis que salen esta especie de redonditas alrededor? Se verá más si lo acerco, que hace como una forma de poop. Esto es por el espaciado del pincel. En los básicos de Photoshop os recomiendo siempre, cuando pongamos un básico, el espaciado se lo bajemos al cero. De esta manera lo que conseguimos es tener un pincel totalmente liso que nos deje una superficie plana exacta, sin los bordes estos de redonditas. La dureza es lo que hemos visto antes, que simplemente lo que hace es difuminar los bordes. Y eso ya a nuestro gusto. Cuando trabajo con colores planos, suelo trabajar con un pincel duro y el espaciado a cero. Ahora vamos a eliminar esta capa y creamos una nueva para seguir viendo las diferentes opciones. Dinámica de forma. Es algo que podemos tocar en los pinceles. Ya os digo, yo de aquí no suelo jugar mucho más que con la forma de la punta del pincel y el suavizar aquí, que está aquí, que ahora lo veremos. Dinámica de forma. Lo que hace. Variación del tamaño. Como veis, está cambiando todo esto de aquí. Es el ejemplo de línea que nos va a dar el pincel. Cuando variamos el tamaño, lo que hace es que según va avanzando el pincel, nos va cambiando el tamaño de nuestro punto inicial. Porque una línea no viene a ser otra cosa que muchos puntos seguidos. ¿Veis? Cuando voy avanzando, el propio programa va cambiando el grosor del pincel. Diámetro mínimo, básicamente es que a poca presión que haga, esto es lo más fino que va a salir. Una cosa que me he dejado que es muy importante es este botón de aquí. Este botón de aquí os saldrá cuando uséis la herramienta de pincel o cuando uséis cualquier otra que se use como el pincel. Es decir, que tiene un botón, digamos, un pincel y haces como que pintas. Como veis, también está en la goma, en el tampón, etc. Lo que hace esta herramienta es activar la sensibilidad por presión a la tableta gráfica. Quiere decir que si yo la tengo activada como la tengo ahora, la activo y apreto muy poco, lo que hace es hacerme una línea muy fina. Y a medida que voy apretando más, va saliendo una línea más gruesa. Si esto lo tengo desactivado, lo que hace es que no mide la presión. Simplemente coge el tamaño que tienes del pincel y te lo hace todo el rato al igual. ¿Veis? Ahora estoy apretando poquísimo y ahora estoy apretando súper fuerte. El grosor de la línea no cambia. Esto yo siempre lo tengo activado por comodidad. Le borro capa, creo una nueva y seguimos aquí. La variación del ángulo, al ser un pincel redondo, no nos afecta. Esto lo veríamos si utilizáramos un pincel diferente, veríamos cómo va rotando. Pero tampoco lo uso, así que no nos interesa. Y la variación de redondez, tampoco lo vamos a usar. Ya veis lo que hace que es modificar un poco la redondez del pincel. Volvemos a eliminar capa, creamos una nueva y quitamos dinámica de forma. Esto siempre fijaros, si tocáis cosas para jugar, en dejarlo como estaba o en si os gusta dejarlo así. Veréis que hay muchos pinceles predeterminados de Photoshop que ya te vienen con algunas cosas activadas. Eso es porque Photoshop ya los tiene predeterminados con estas cosas. Entonces, dispersión. ¿Qué hace la dispersión? Pues simplemente hace como una explosión de los puntos, como veis aquí en la foto. Voy a dejarlo al tope. Y lo que hace es que tú cuando pintas, pues te dispersa ese valor de puntos que tiene tu línea. Tampoco lo vamos a usar. Para mí estas herramientas son un poco, bueno, un poco inútiles para hacer lo que yo hago. Nunca se sabe cuándo lo podéis necesitar y mira, ya sabéis dónde está. La textura, al ser un pincel básico, tampoco lo notaríamos y como yo no lo uso absolutamente nunca porque las texturas se las doy de otra manera que vamos a ver más adelante, esto nos lo vamos a saltar. El pincel doble, así muy a grosomodo, lo que hace es que puedas juntar dos pinceles. Por ejemplo, un pincel seco con un pincel de acuarela y lo que hace es crearte como una mezcla de pinceles. Como tampoco lo vamos a usar, nos voy a liar con esto. Dinámica de color lo mismo, para que veáis lo que es básicamente esto. No lo he usado nunca, pero existe. Y la transferencia es muy importante. Con la transferencia lo que haremos será el lápiz de grafito, así que de momento lo dejo en stand-by y luego entramos aquí a ver qué es lo que hace esto. La pose del pincel, ruido, bordes húmedos, concentración, suavizar, no lo tocaremos. Lo de suavizar que he dicho antes me refería a transferencia, perdonad. Ahora vamos a ver los tipos de pincel que tenemos. Vamos a crearnos una capa. Cuando le dais a la ruedecita, como os acordáis, salen todos y aquí veréis todos los tipos de pinceles que existen en Photoshop predeterminados. Y más adelante crearemos los nuestros propios de acuarela, que básicamente serán manchas de acuarela escaneadas y convertidas en pincel para poder trabajar con ellas. Aquí tenéis un montón de cosas. Pinceles secos, que son chulísimos, os los recomiendo muchísimo. Hacen efectos súper chulos. Hay pinceles de todo tipo. Molan muchísimo para dar texturas, que es lo que os enseñaré luego. Le doy a comando Z para tirar atrás. Algunos así más diferentes. Como veis, hay cosas bastante, bastante, bastante chulas. En Photoshop ya creamos una capa nueva. Otros que me encantan son los pinceles gruesos. Estos los utilizo un montón. Sobre todo uno, que sería este de aquí, el último que te viene. Este me encanta el efecto que da, porque realmente es esto. Como si fuera un brochazo seco, una textura chulísima. Si os fijáis en mis dibujos, lo veréis en muchos sitios. Este que es más limpio, digamos, como si estuviéramos dando brochazos con un pincel un poco diluido en agua, pero que consigue bastante bien el efecto de pincelada. Lo mismo con este. Es como si estuviera un pelín más seco. Marca más la pincelada, como si tuviéramos el pincel bastante gastado. Ya os digo, estos los utilizo un montón, los pinceles gruesos. Vamos a eliminar esta capa. Lo que vamos a hacer ahora va a ser crearnos nuestro propio pincel que simule el grafito. Esto es muy sencillo. Hay unas herramientas preestablecidas de Photoshop que te dan un resultado bastante bueno. Solo que, añadiendole un par de ajustes que ahora os enseñaré, conseguiríamos ya el lápiz definitivo y perfecto. Lo primero de todo, en la herramienta pincel, cuando le damos al botón derecho, en esta ruedecita, nos vamos a poner en los pinceles secos, que son estos de aquí. Vale, aquí tenemos ya algunos lápices que simulan bastante bien el grafito. Como podría ser bien este del 10 o el primero del 5. Os enseño para que veáis un poco. Como veis, son bastante lineales, tienen un poquito de textura, pero no acaban de ser demasiado buenos. A mi gusto, vamos. Como veis, este ya tiene un efecto bastante chulo con textura. Este está muy bien, el que es el primero con tamaño número 5. Vale, este me gusta bastante la textura que da. Pero como veis, lo mismo. Es demasiado homogéneo, demasiado negro. Es como que le falta algún toquecito. Esto podéis ir probando y ya veréis que hay algunos que son realmente chulos. Entonces, lo primero, comando Z, porque he estado pintando en la capa de fondo y no lo quiero, así que voy a ir para atrás. Primero voy a hacer una carpeta nueva. Entonces, vamos a partir de este, ¿vale? Que es el que más me gusta a mí. El del tamaño número 5. Lo vamos a poner en un tamaño así, un 11 está bastante bien. Vale, y nos iremos aquí en el símbolo de los pinceles. Si esto, os recuerdo, si no lo tenéis aquí, lo podéis activar aquí en ventana y le dais a pincel. Y os aparecerá este rectangulito de aquí. Quizás os aparezca suelto, en plan así flotando. Luego lo podéis arrastrar. Yo este siempre lo tengo aquí y siempre lo tengo visible porque es algo que juego bastante con esta herramienta. Entonces, cuando tenemos seleccionado nuestro pincel, que es este, y entonces abrimos la pestañita de pinceles, vemos que tiene ya activadas de serie algunas cosas. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser tocar aquí un par de cosas para acabar de ajustarlo. Lo primero de todo, quiero un tamaño un poquito más grande. Y os recomiendo que trabajéis con un 10-11. Un 11 está bastante bien y ya le da una línea bastante chula. Entonces, en dinámica de forma, aquí es importante. Como veis, tiene variación del tamaño, cero, todo cero. De aquí no vamos a tocar absolutamente nada. De la dispersión tampoco vamos a tocar nada. En la textura es donde vamos a empezar a tocar. Como veis, aquí tiene ya un motivo predeterminado de Photoshop. Esto quiere decir que cuando pintemos nos va a dar una textura. Es decir, que si ahora amplío y pinto, esto tiene una textura. Pese a que ahora no se aprecia, pero como veis, que tiene como unos puntitos. Esto lo podemos cambiar y podemos ir probando hasta que encontremos la que más nos guste. Con esta así más fuerte, veis, que aún se nota más. Ahora está demasiado negro porque lo que tenemos que hacer... Esto es el secreto de los pinceles de grafito, ¿vale? Lo tenemos aquí, en transferencia. Lo que vamos a darle va a ser una variación de la opacidad según la presión de la pluma. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más apretemos, más negro será el lápiz. Y cuanto más suave apretemos, más transparente será el lápiz. Fijaros, yo ahora aprieto poquísimo. Es muy transparente. Y a la que voy apretando más, va apareciendo el negro. Esto nos interesa muchísimo, ya os digo. Y os recomiendo que le demos un 50% de variación de opacidad. Así es como que va variando un poquito. No siempre te mantiene un degradado uniforme, sino que va haciendo estas cosas que veis que va cambiando automáticamente un poquito el degradado. Ahora nos volveremos a la textura y le vamos a dar un poquito más de escala a la textura. Como veis, esto está cambiando. Cuanto más escala, más textura le damos. Y os recomiendo también un 50-60%, no más. Ahora ya veis que cuando pintamos la cosa ya cambia. Ya tiene un toque bastante chulo. Y ahora la clave es encontrar la textura que nos guste. Esta está bastante bien. De todos modos, esto es al gusto. Estas son más como si fuera un lienzo. Voy a quedar con esta. Esta me da una textura que me gusta bastante. Entonces ahora cuando pintamos con el pincel con un tamaño más correcto, veis que esto ya se parece más a un lápiz. Nos da un rollito bastante chulo, la verdad. Así que con esto ya tendríamos nuestro pincel de grafito preparado. ¿Qué pasa? Ahora lo tendríamos que guardar, porque ahora mismo aquí no lo tenemos. Si ahora le diera clic aquí, no le deis clic, perderíamos todos los ajustes que hemos hecho, ¿vale? Y tendríamos que volver a hacerlo. Lo que tenemos que hacer es darle a este botoncito de aquí, que es crear un nuevo pincel. Y nos creará un nuevo pincel a partir de todos los ajustes que le hemos estado dando. Le damos aquí y le pondremos pincel, grafito, ok. Le damos a ok y automáticamente tenemos un nuevo pincel aquí, con el tamaño 11 y con todos los ajustes que le hemos hecho. Entonces ahora lo que os recomiendo es que os hagáis un par de pinceles a partir de algunos de estos que os gusten. Os ajustéis un par de pinceles que os guste el resultado que os dan, quizás con una textura diferente. La dispersión también se la podemos tocar un poco, como veis. Así nos daría un efecto un poco más sucio, como si el pincel estuviera ya un poco desgastado. Más cantidad de variación. Voy a hacer otro de muestra. Vamos a darle una textura bastante fuerte. Y lo mismo, una vez tengamos ya el pincel puesto a nuestro gusto, vamos a darle también un poco de variación de flujo. Y un poco más de variación de opacidad también. No, no me gusta tanta variación. Vamos a darle la mitad. Así. Pues nos guardaríamos el segundo pincel. Pincel, grafito, dos, ok. Vamos a eliminar esta capa. Creamos una nueva siempre para no pintar en el fondo. Vale, pues ya tendríamos aquí estos dos pinceles aquí. Pues ahora lo que tenemos que darle es a esta ruedecita y vamos a guardar los pinceles. Y a esto le pondremos el título que queramos. Grafito Doméstica. Le vamos a guardar. Ahora lo que vamos a hacer va a ser volver a reiniciar el Photoshop. Salimos del programa. Y ahora una vez reiniciemos el programa. Archivo nuevo. Creamos un nuevo archivo en A3. Veréis que en los pinceles cuando nos vamos aquí, a la ruedecita, aquí os aparecerán ya los pinceles que hemos creado. Yo los tengo aquí, grafito Doméstica. Ahora por ejemplo me voy a los básicos. Y le doy a los de grafito de Doméstica. Veis que automáticamente ya tengo estos dos pinceles que son los que me he creado que simulan el lápiz de grafito. Así que nada, con esto ya tendríamos nuestros lápices perfectos para hacer nuestro dibujo. Así que nada. Ahora nos vemos en la siguiente lección donde crearemos los pinceles que simulen la acuarela. Pues ahora que ya tenemos nuestro pincel de grafito preparado, nos vemos en la siguiente lección donde vamos a realizar varias manchas para luego digitalizarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!